Intercity Media con Frank Fomellén, flamante incorporación del club de fútbol Intercity. Frank, bienvenido. Gracias. Vamos a abusar de la amabilidad de Pepe Torremocha, nuestro bote salvavidas, porque Frank Fomellén no habla muy bien el español, entiende algunas cositas, pero para poder hacerlo más fluido y para que podamos conocer un poquito más de Frank. Pepe, ¿cuántos años tiene Frank? ¿Vos avez qué edad? 19 años. ¿Dónde nací? ¿O dónde venez? A Camerún. A Camerún. ¿Y cómo llegas al club de fútbol Intercity? ¿Y qué traje has tenido que hacer para llegar hasta aquí, desde Camerún hasta aquí, hasta Intercity? Yo llegué recién de Alcoyano. Ah, ¿ha jugado en el Alcoyano? ¿Y antes Alcoyano? ¿O Camerún no debe jugar? A Pejet de un Fútbol. ¿O? A Pejet de un Fútbol. El nombre A Pejet de Fútbol, no sé si es así. Es de un pueblecito de Camerún. ¿Su posición en el terreno de juego? ¿Dónde qué posición vos jugáis? Defensa central. Defensa central. ¿Y qué espera de Intercity y de su presencia en el fútbol espagnol? ¿Qué espera de Intercity y de vuestro proyecto aquí en Espanya, del fútbol espagnol? Bueno, como lo sabéis muy bien, estoy muy feliz y de poder acompañar el grupo Intercity. Es una gran equipo, es una mejor equipo. En este momento, tiene un proyecto extremadamente ambitioso, que es muy ambitioso. Y quiere jugar el primer rol en Tierra. Y yo he estado flotado por el proyecto. Yo me voy a dar todo de mí para poder atender a la equipo y aportar más a la equipo. Pues, que es muy feliz que ha visto el proyecto del Intercity, que le ha gustado mucho, que viene con mucha ilusión y que, en fin, que espera darlo todo. Y para él, el Intercity es un club muy grande y confía en triunfar aquí. ¿Cuál es tu ídolo, en tu posición, en el fútbol mundial? Fútbol mundial. ¿Votro ídolo? Sí. ¿Vos jugadores preferidos? Van Dijk, el francés de Liverpool. ¿Van Dijk? Sí. Van Dijk. Y se juega en Liverpool. Eso es su ídolo. Que acaba de recibir un premio muy importante, hace poquito. El mejor jugador por la UEFA, creo. Sí, el mayor jugador. Sí, el mayor jugador. Sí, el mayor jugador. Correcto, correcto. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Vos jugadores al final de la UEFA, a veces en el régimen de la UEFA, a veces en el fútbol ganas? Físicamente, es bien. Físicamente es impecable. Rápidamente, bien, técnicamente, hard chicos. que es rápido y que se siente muy bien. ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? 1,80 m. 1,80 m. Con esa altura, más bien de cabeza. Muy bien, sí. Con la cabeza, ¿vos dáis fort? Que va muy bien de cabeza. ¿Eso quiere decir que podremos gritar muchos goles de Frank? Eso quiere decir que vamos a esperar de vos, vu que vos juegues muy bien en la cabeza, muchos goles. ¿Vos esperan? Que lo esperan. Me dijeron que de manera cariñosa, en el vestuario te han bautizado como Fofo. ¿Eso es cierto? Ellos dicen que vos copains, vos camaradas de sport, cuando ustedes están en el vestuario, no se llaman Frank, ellos se llaman Fofo. Es vuestro nombre de guerra. Es Fofo, sí. ¿Cómo prefieres que te llamemos? Frank, Fomellem o Fofo? Igual, igual. Igual, igual, igual. Tú, mientras hagas goles, con eso no va a haber problema. Tanto que vos metes de gol, on s'enfué, on vous appelle como vous voulez. ¿De acuerdo? La cuestión se marque de gol. Ok. Vale. ¿Estás solo en España o estás con tu familia? Solo, solo. ¿Entiendes bien el español también? No, no, entiendes bien el español. Sí, sí, sí. Dicen que estás solo. ¿Crees que tu español, aunque te defiendes bastante bien, puede ser un problema para tu integración en el equipo? ¿Estás creyendo que, même si vous parlez y comprenez un peu l'espagnol, vous creyendo que ça va être un problema pour vous intégrer dans l'équipe de fútbol y tout ça? No, no, no. No hay ningún problema. ¿El fútbol es un solo idioma? ¿El fútbol es un solo idioma? C'est-à-dire, la seule façon de parler. El fútbol, on peut être du Cameroun, on peut être d'Allemagne, on peut être de France. Quand on joue au fútbol, c'est un seul... De acuerdo. De eso se trata. Sí, sí. Es el primer contacto contigo. Nos das una impresión magnífica, una sensación magnífica. Sí, sí. Te deseamos la mayor de la suerte y una vez más, bienvenido al Club de Fútbol Intercept. Gracias.